Bueno chicos, chicas, pues ya tengo aquí el pollito preparado le he puesto un poquito de verdurita vale, una cama de cebolla, zanahoria, pimiento chorradita de limón por encima y luego le dejo lo que es el limoncito aquí porque me gusta también, le da saborcito y le he puesto sal, un poquito de comino y un poquito de pimienta y aceite de oliva así es que vamos para el horno y después os enseño como queda las patatas nunca las hago junto con el pollo en el horno porque a mi hijo no le gustan le gustan friticas en la sartén y luego se las pone con la salsita que el juguito que sale del pollo y le gustan así, no le gustan que sean blanditas como cuando se hacen en el horno bueno chicos, chicas, pues así ha quedado el pollito asado rico, rico, delicioso y como Dani no viene hasta la noche yo me he hecho unas patatitas cocidas con un poquito de pimienta y la salsita del pollo así es que nada, voy a comer si queréis un poquito hola chicos, chicas hoy he cambiado de rincón de pensamiento porque no voy a haceros una charla ahí en plan de quejas de todo lo que se oye y tal sino voy a contaros una historia muy bonita una historia de amor en tiempos de alarma bueno, pues los protagonistas son unos amigos míos que se quieren un montón y entonces me pareció pues que tenía que compartirlo con todos vosotros vosotras algún día cuando pase todo esto ellos se presentarán en mi canal para que los conozcáis en persona pero veréis que bonito de momento no puedo decir ni los nombres porque no quieren como bueno, pues están todavía en ese, digamos principio romántico de amor llevan un tiempecito ya pero les tocó la situación esta del estado de alarma y ahora pues tienen que estar cada uno en su casa digamos que está en entre paréntesis esa historia de amor pero sigue, sigue funcionando y sigue ahí por eso os la voy a contar porque es preciosa bueno, esto es un chico y una chica que se conocieron un día no puedo decir los nombres aunque me encantaría y empezaron mal porque empezaron discutiendo él era algo así gruñón, refunfuñón y ella paciente, amorosa pues nada ese día que él le llamó la atención por algo pues ella dijo bueno pues vale igual tiene razón el tiempo lo dirá finalmente tenía ella la razón entonces ¿qué pasó? pues no sé pues que él se dio cuenta de que había metido un poquito la pata se había equivocado un poquito y le llamó para tomar un café ella al principio estaba un poco reacia y no quería y tal pero al final fue fue a tomar un café y le dijo pero de amigos un café de amigos y él le dijo sí, sí de amigos total que ese café de amigos se convirtió en una bonita historia de amor porque ese café trajo otro café trajo un paseo por el paseo independencia trajo un paseo por el parque grande unas comidas buenísimas en sitios exquisitos pero la mejor comida según ellos me han contado son los besos que se dieron los abrazos que se dieron es que de verdad es preciosa yo me emociono solo de pensarlo me emociono porque porque yo pienso que no sé cuando el amor es así tan bonito es una pena que les haya tocado estar a cada uno en un lado pero bueno lo bonito de esta historia es que sí que cuando se podían ver pues iban juntos pues eso a pasear a comer a tomarse un café a miles de sitios ¿no? pero lo bonito es que cuando fueron a dar el estado de alarma quedaron y según él ella se fue llorando se fue llorando en un trasis porque ella ella pensaba que eso iba a ser para mucho tiempo y él sin embargo pensaba que no que iban a ser los 15 días que decía el gobierno y ya está lo del estado de alarma pero se prometieron que se iban a esperar luego surgieron dudas y tal porque claro estar en la distancia pues me querrá no me querrá seguiremos no seguiremos para aquí para allá y pero 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 seguían ahí mandándose mensajes todos los días diciéndose lo mucho que se quieren etcétera etcétera mira si él la quiere a ella que le manda porque sabe que a ella le encanta la naturaleza le encanta la playa y le encanta viajar y entonces él le hace unos mensajes unos audios con sonido del viento de pajaritos le cuenta que están de viaje bueno un recorrido que parece realmente que estuvieran allí el sonido del agua del mar como si estuviesen en una cala en fin que ella solo tiene que cerrar los ojos y transportarse a la montaña a la playa a ese viaje que él le prepara cada noche o cada mañana para que ella la escuche es precioso a que sí los dos están deseando que termine el estado de alarma para volver a verse para volver a abrazarse pero lo bonito de esta historia y lo bonito de esta historia que quería compartir con todos vosotros y vosotras es que si hay amor lo demás no importa bueno si importa el estar encerrados y cada uno en su casa o cada uno en nuestra casa con lo que tengamos en nuestra casa en nuestras vidas pero lo bonito es eso que con amor se puede conseguir todo así es que de verdad poner mucho amor a vuestras vidas y por qué con todo esto pues porque ayer día 10 fue el aniversario de estas personas de aniversario de que se conocieron y todos los meses celebran el día 10 fijaros ya no celebran ni siquiera el aniversario de boda o el de compromiso de que él haya pedido ser su novia o no es que todavía se están conociendo ni siquiera él le pidió ser su novio pero era tanto amor el que se tenían y el que se tienen que todo lo demás no cuenta no sé es muy bonito bueno y lo quería compartir con todos vosotros vosotras por eso porque ayer fue el aniversario el aniversario de esta de esta pareja que se conocieron un día discutiendo y que hoy se aman con locura por favor no es bonito así es que les mando un beso de chocolate súper fuerte y seguro seguro que muy pronto todo esto pasa y se pueden volver a besar abrazar y continuar esa historia de amor tan bonita que está ahí entre paréntesis pero que se está afianzando ay que bonito así es que esto es lo que os quería contar y después bueno pues también ya cambiando de tema corremos un poquito de velón y os voy a contar otra cosa las medidas que han puesto para los autónomos bueno pues ahí he leído hoy un comentario en facebook de una chica que es peluquera que ha puesto pues su número de teléfono por si necesitamos algo y tal y bueno y ella ha dicho ya que las medidas deben de ser mentira porque a mí todavía no me han llegado y una compañera de trabajo de otra peluquería le ha contestado que las medidas que no que no son mentira que que a ella ya le habían llegado o sea que la gente que ha pedido la ayuda de los autónomos no sé qué tipo de ayuda será si me parece que era un dinero que les daban o el aplazarlo de los pagos exactamente no lo sé pero bueno a esta chica sí que debe ser algo económico esta ayuda y sí que una de ellas sí que la ha recibido con lo cual pues si habéis solicitado esta ayuda a ver si pronto os llega a los demás ¿vale? yo de todas maneras de aquí sigo instando sigo diciendo al resto de gente que por favor compren en pequeños establecimientos en tiendas de sus barrios y cuando termine todo esto también que compremos en tiendas pequeñas de nuestros barrios y no nos vayamos a grandes superficies para que todos estos autónomos que han tenido que cerrar para que todos sigamos adelante y no haya más pues eso más enfermos más muertes por este bichito que pues que les ayudemos nosotros después y eso y compremos en sus tiendas y los apoyemos ¿vale? ya nos quedan días de estar aquí encerrados por desgracia así es que nada bueno hoy he hecho un pan que ya lo veréis ahora y nada más chicos chicas como veréis últimamente solamente me pongo la blusita negra esta blusa negra me la pongo pues por un poco como como apoyo como solidaridad por esas víctimas por esas víctimas que están viendo con este bichito no puedo decir el nombre porque si no youtube me pica el vídeo entonces ya sabéis con lo del COVID las personas que están falleciendo y con y con sus familiares es un poco como estar de luto yo también en memoria todos ellos así es que me veréis algún tiempo con esta blusa negra o con otra pero esta es la que más me gusta por eso me la pongo y y eso y no sé que más os iba a decir algo más así en cuanto a la artritis ya sabéis que estos días de estar encerrados son fatales hay que hacer muchos estiramientos muchos ejercicios en casa sé que no hay ganas porque yo soy la primera que no tengo ganas tengo que obligarme mucho para hacerlos pero es una manera de evitar que nuestras articulaciones se queden ahí todas rígidas y que nos suelan más las articulaciones y todo vamos porque ya sabéis que cuando nos pega el brote es horrible bueno yo os voy a enseñar tengo la oreja hinchadísima lo veis por aquí madre mía parece un orejón bueno mirad esta es que esta está bajita y esta más pues esto es de lo del artritis es que me ha cogido aquí el brote oye y se me ha inflamado que le vamos a hacer pero bueno y nada más pues eso las medicaciones están en algunas farmacias también o en casi todas han retirado según que medicamento para personas con problemas reumáticos porque las estaban utilizando en los hospitales y para esto del COVID pero esperemos que bueno pues que a través de de la de del equipo de reumatología a nivel de España me parece que van a hacer un llamamiento al salud para que la sigan vendiendo yo gracias a Dios tenía medicación en casa tenía el áraba y tengo cortisona pero pero sí que sé de compañeros y de amigos y amigas que no han podido comprarse su medicación han tenido han tenido que comprar otra y por eso porque porque no las han retirado de las farmacias entonces bueno chicos chicas os voy a dejar porque están los aplausos y después continúo bueno chicos chicas y ahora están pasando los bomberos para que la gente pues aplauda en solidaridad con todos estos porque con todo esto del COVID así es que nada bueno hoy han pasado menos me parece ayer pasaron alguno más y han terminado no aún vienen más aún vienen más ya veréis que mágicos son de verdad y como están ahí luchando todos los días bueno chicos chicas que os parece aquí tengo mi primer pan todavía quema lo acabo de sacar del horno y esto bueno chicos chicas que me decís es una pasadita y mirar 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 que miga más rica y que esponjoso está mirar ya tengo ganas de probarlo así es que nada luego os digo a ver qué tal está cuando esté comiendo esta es la harinita que le he puesto por encima y bueno bueno qué pinta rico rico hasta el coño ya qué tal es la harinita ¡Suscríbete al canal!